¡Bienvenidos al Estudio Estadio de Telefe! Ha llegado el momento, mis amigos, de ver los hombres más fuertes del mundo. La pantalla está caliente, el torneo de duplas también. Está todo listo para que comience la adrenalina y la acción ya mismo. Por Telefe, esto es 100% Lucha. Bienvenidos al show de Lucha Profesional. ¡Arriba todo el mundo, mis queridos amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos aquí en el Estudio Estadio de Telefe, allí en sus casas y en el mundo a través de Telefe Internacional. Aquí estamos con este torneo de duplas. Muchos carteles de Vilón y he visto hoy en este estadio repleto de Telefe. Muchos carteles de la masa también. Y atención, porque la dupla de Kasov y McFloy sigue dando que hablar y sigue latiendo allí. Están allí en el campeonato con una de las verdaderas sensaciones. Pero además de esto, hay mucho más. Hay agradecimientos para todos ustedes que ven la película de 100% Lucha y nos han apoyado infinitamente. Nuestro corazón está con ustedes. ¡Qué barbaridad! Impresionante el éxito de la película de 100% Lucha. Y también todo lo que vivimos en el Estadio de Obras Militarias, en el Pepsi Music, con lo que fueron las vacaciones de invierno. Bueno, muchísimas gracias por todo. Pero después de los agradecimientos, ya mismo, la información profunda y analítica de la dupla olímpica para arrancar la jornada del día de hoy. Torneo de duplas que calienta los motores cada vez más. Señoras y señores, con ustedes, Unipríncipe, ahora. Muchísimas gracias, Leo. Y como siempre comenzamos a full una jornada más esta vez del campeonato del torneo de duplas. La semana pasada quedó afuera McFloy. La semana pasada, Goruta, Jones y La Masa lo sacaron prácticamente del campeonato. ¿Cómo estará McFloy? Hoy no va a luchar. Se recuperará. Estará el domingo que viene. Lo vemos difícil. Sacaron y rompieron una de las parejas que han animado y una de las parejas candidatas a este campeonato. Hay en el mundo dos hombres más fuertes que La Masa y Goruta juntos. Mundo, le hago esta pregunta si están que vengan para aquí porque esta dupla no solo está en la punta, sino se perfila como gran favorita de un torneo director que tiene estas posiciones. Solos en el primer puesto, La Masa y Goruta, Jones con 12. Segundo, arremeten McFloy y Kasov con 9. Tercero, la dupla del terror, Zodra, Kikara, Bacara, 6. También terceros, Balut y Rottweiler, 6 puntos. Vamos a ver a Kehoe Man y Delivery Boy, terceros con 6. Cuarto lugar para Chucho Baigorre y Fabricio Delmónico con 3. Cuartos también a Fidius y Dorival, 3. Comparten esa posición también con 3. Mosca y el teniente Mafe. Sierra, Doxon y Beto, Segovia, señores con 3 puntos. Todos los demás todavía no obtuvieron nada. Leo Montero, centro de cuadrilátero que esto sigue. Mis queridos amigos, quiero saber para empezar, ustedes y ustedes, ¿están listos? Si están listos entonces, vamos a presentar esta dupla que viene de una victoria. El primero de ellos llega desde Brasil con toda la belleza, la alegría de Salvador de Bahía. Llega el rey de Campo Heira, Dorival Santos. Está entrando Dorival, señores y atrás, por favor. ¿De qué se disfrazó hoy este hombre? El representante de la mugre. Por favor, señor. No le llegan los talones, señor. Un rey de Campo Heira, nació en Bahía. Mide metro 75. Mide 75 kilos. Y en ataque favorito, el golpe caipirinha. Voy a presentar rápidamente al compañero Dorival Santos. Otro de los recuperados al 100% de lucha después de la lesión. El oriundo de Chicago. El hombre que trabajaba en el serpentario. El que tomó todas las cualidades y habilidades desde allí. Señoras y señores, con ustedes, el hombre serpiente, Ophidius. Observen esos movimientos. La mamba negra. La cascabel y la coral. Va a ingresar Ophidius, señores. Con su clásica anaconda invertida cuadrilátero. Ya está arriba. Ya está con todo el hombre que cambió de pareja la semana pasada. Vamos a ver si hoy tiene más suerte. Nacido en Chicago. Metro 82 y 87 kilos. Y el buen favorito. La mordida bífida. Los rivales de esta pareja también vienen de una victoria. Atención, señoras y señores. Se bajan las luces del estudio Estadio de Treffé. El halo de misterio comienza a hacerse presente. Porque desde París, Francia, llega el hombre al que le tiraron ácido en su rostro. Señoras y señores, refinado, elegante. Con mucho glamour, desde París, Francia, llega. ¡Cara de Máscara! 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 Misterio en el estudio Estadio. ¡Cara de Máscara! Dice presente, señores. Un rostro blanco, una cara y la venganza dentro del francés. Nacido en París. Un metro treinta y nueve y noventa culos. ¡Y en ataque favorito! La llave francesa. Esto es listo para presentar a su compañero. Otro de los enmascarados. El que vive en los cementerios abandonados. Ingresará seguramente con sus chicas. No ríe, no llora. Jamás se lo vio comer. Llega desde Lituania. El polémico. ¡Sodrak! 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 Ahí están las vampirezas abriendo el camino. Ingresa Sodrak al estudio Estadio, señores. Le quitan su capa y demuestra todo el poder. El hombre de la presión gástrica. Cuidado con la gente, por favor. Allí está Sodrak y se presenta de esta manera. Nació en Lituania. Mide metro ochenta y cuatro, pesa noventa y un kilómetro. Y en ataque favorito... La presión gástrica. Centro del cuadrilátero, el profesor Bangor para dar comienzo a esta lucha. Y esto empieza, señores. Aleofidius y el francés. Veremos si busca picar. ¡Y pico! ¡Pico! 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 ¡Pico de entrada! ¡Salida sorpresiva de Ophidius! Busca romper la pierna del francés. ¡El estadio sorprendido! ¡Vuelve a Pico y trata de romper la pierna del francés! Señores, golpea con la yema de sus dedos Ophidius. Emulando a la serpiente. Palanca ahora la pierna. Cara de máscara sorprendido por la actitud del de Chicago. Va con cabezazo Sodrak, señores. Una dupla sincronizada. Una dupla que prepara jugadas de pizarrón. Ahí está. Lo bajan también al brasileño. No está bien, Ophidius. El hombre del serpentario de Chicago. Terrible presión testicular. Escuché crujir escroto. Fue durísimo. Fue durísimo. Se dobló al medio, Ophidius. Allí está contra la cuerda. Lo toma, señores. Sodrak, lo viene a buscar. Tomas de equidio para bajarlo. Comienza la presión en cuerpo. La flotea levantó Ophidius. Respuesta de espalda, señores. ¡No, no, no, no! Dorival tenía que entrar el brasilero, señores. El único que lo aplaude. Es Milo Plapao por ahora, pero logra también. Muchos alertos en la tribuna. Buena barriga, lo baja, lo baja, lo baja Sodrak. Ahí está el brasileño. Lo toma de la cintura. Abra de brazo. Dominio del licuano. Atención, se viene una guillotine. ¡No! Terrible. ¡Pobrecito! Terrible. Ociló el cuello del hombre de Brasil. Lo tiene el francés. Cara de máscara que lo mete. ¡Observen! ¡Preparad! Señores. Dismado, devastado quedó el brasileño de Bahía. Así se mueve de manera elegante. El hombre de París. Castiga, señores, con golpe a la cara. No aguanta. ¡Uh! Cayó Dorival y cayó mal. La gente lo alienta. Sin embargo... ¡No! ¡No reacciona Dorival y prepara otra! ¡No! ¡No se va con todo! ¡No! Terrible. Lo mató. ¡Doctor Kaplan! Lo mató, señores. Le torsó la mandíbula. ¡Le torsó la mandíbula! No lo dejan actuar al doctor. No lo dejan actuar, señores. Quedó mal dentro ofidios. Dentro ofidios, señores, a tomarlo. Le va a quitar la máscara. Le va a quitar la máscara y vamos a ver ese rostro. Lo sacó Sodor. Lo salvó Sodor. Trabaja ahora sobre la presión de cráneo de Ophidius. Observen el color rojizo de la cabeza de Ophidius. Lo metió. Lo metió en su toma favorito. Atención. Le quiere quitar el aire. Le quiere quitar el aire. Sí, señor. Con la usanza de las serpientes constrictoras. Atención. Lo coloca en la cuerda. Vamos a ver qué maniobra está preparando Ophidius. Y me castiga, señores, a un Sodor que está cabeza abajo. Y pica. Está volviendo con todo a Ophidius. Observen eso. Observen la toma. Una llave tremenda que con el peso de su cuerpo no deja mover a Sodor. Le embarca cuerda al señor Van Gogh. ¡No! Apareció cara de máscara. Apareció cara de máscara. Atención con Sodor. Cuidado, señores. A Milo también. Cuidado, lo toman también a Milo. Lo meten a Milo en el rin. A presión. Lo están agarrando, señores. Cuidado, Durival. Cuidado, Durival. Lo tienen los dos. ¿Qué va a hacer? Presión gástrica. Presión gástrica. Presión gástrica. ¡Oh! Lo vomitaron, señores. ¡Qué asco! Vomitó. Observen. Cuidado, señor. ¿Qué quiere hacer? ¡Vomitó! Vomitó todo, señores. Es un asco. Este es un asco, Osvaldo. Terrible, presión de píloro. Cuidado, señores. ¿Qué comieron? Atención. Con el píloro. En Camao Fidius. Máo Fidius también, señores. Presión gástrica, Fidius. Está haciendo vomitar a todos, ¿no? Observen, observen eso. La cabeza roja, señores. Le revolvió el estómago, Osvaldo. Va a reventar la cabeza. Presión gástrica. ¡Oh! O presión de píloro. ¡Esto es terrible! Quedó un aroma nauseabundo en el estudio, señores. Busca altura, cara de bajar. ¡Ah! Sigue la escena. Busca altura, Zodrak. No mire a vuelas y se impresiona. Deje el tejido. ¡Bom! Señores, atención. Hay doble puesta. Dos, tres, 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 tres. Victoria, 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 victoria. Sincronizados como siempre. Allí está la dupla del terror. Zodrak y cada máscara se llevan una vez. Y ascienden en la tabla de posiciones, Osvaldo. Demolición, destrucción, las máscaras del terror. Se los dice Barraúli. Ojo, no solo suman puntos, sino se muestran categóricos a la hora del desafío. Montero, el aroma aquí es insoportable. Cambio, señor director. Centro de ring. Por favor, gracias a la gente de limpieza. Eh, fideó con pesto. No sé qué compuesto, pero está, te digo que está horrible. Bueno, cambiamos de tema. Se fue la primera de la jornada en instantes. Hay más torneos de duplas. Se vienen, se vienen los punteros. Pero antes, chicos, ustedes estaban esperando esto. Por fin, llegaron a todos lados. Aquí los tengo en mis manos. Los nuevos muñecos al reticulado de 100% de lucha. En este caso, el hombre perro, Ruth Wheeler. Así es, leíto, coleccioná a tus ídolos. Ocho luchadores increíbles dispuestos a cualquier combate. Y son de bocha toys. Están iguales, ¿no es así, Eduardo? A ver. Ya lo tengo a Musambe. Está igual que siempre. Mirá cómo se mueve. Levantan sus piernas. La doblan. Castigan el brazo. Hasta doblan el codo. Hacen de todo estos luchadores. Si podés preparar las mejores luchas. Claro que sí. Si yo tuviese el físico de Biloni. ¡Ale! El vuelo del águila rubia. Y como no lo puedo hacer, lo tiro a Biloni de la heladera. Y me siento un campeón, Montero. Atención. Basta. Hay más acción en 100% lucha. Esta dupla que voy a presentar viene de perder justamente con la que se acaba de ir. Con cara de máscara y sodra. Está todo listo para recibir al Piumelo. Al hombre del póster. Al irresistible de Milano. Y el bravo ragazzo con ustedes, Fabricio del Mónico. Aparece Fabricio del Mónico, señores. Aparece la moda del mundo. Allí está Fabricio del Mónico y todo el glamour con esta fecha. Gilberto Fabricio del Mónico, Gilberto Fabricio, Nación Milano. Metro 83 de altura, 84 kilos. Un ataque favorito. La tijera voladora. Y aquí está el público vitoreando a Fabricio del Mónico que ya mismo desfila para todos nosotros. Fabricio y sus chicas. Y las palmas. ¡Vamos! ¡Glamour! 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 ¡Paris, Roma, New York, Buenos Aires! Fabricio del Mónico demostrando toda su elegancia. Es la moda mediterráneo del modisto argentino Hernán Medina. No se vio en el canal 5 de Milano. Y se ve en Evo en 100% lucha. Cómo me motiva Fabricio y su... Es impresionante. Muy bien Fabricio, lo felicito. Lo felicito por las chicas. Vamos a buscar al compañero de Fabricio. Directamente desde Colombia. Nuestro Pedro Lescamoso. Señoras y señores, acompañado por sus porristas desde Colombia. Llega Chucho Baigurria. Una rutina de las corristas. La bola, la mano, el cae de la tribuna. El ole, ole, ole. Chucho, chucho, señores. Allí está el de Bucanamanga. Demostrando cómo se domina la pelota, señores. Chucho Baigurria se presenta de esta manera. Nacido en Bucanamanga. Metro 83 y 98 tiros. Y el ataque favorito. La patada baja. No la van a tener fácil, señores. Lamento decirles. Y mucho menos porque esta dupla viene de ganado. Estamos hablando del de Brasopo. Oriundo de Rumania. Apodado el predicador de la montaña. Su rostro impenetrable y potente se hace presente. En 100% lucha con ustedes. Desde Rumania. Llega Balut Kuniescu. Cuidado, señor. Cuidado, señores. Balut Kuniescu ingresa al Estudio Estadio. Golpea con su cuello, su corazón. Y comienza a observar a la gente de la R.O., señor. No, señor. No se meta con la gente de la tribuna, por favor. Balut Nacion Brasopo. El corte gregoriano. No, te vuelvo a la pelota. La pelota de Chucho, no. Le reventó la pelota, no. Le reventó la pelota, no, señor. Se toma la cabeza Chucho Baigorria. Se toma la cabeza Chucho Baigorria. La pelota no se mancha. La pelota no se pincha. Por favor, señor. La pelota no dobla. Formará dupla. Nada más ni nada menos con otro que está fuera de control. Nos vamos directamente a Córdoba a recibirlo. Directamente desde la perrera de Río Cuarto. Acompañado con sus enfermeros. Con Correa y Bozal. Directamente desde Córdoba. El hombre perro. Rod Weiler. Rod Weiler. Sosténgalo. Sosténgalo a ese hombre, señor. Cuidado, señores. Cae la gente hacia atrás. Rod Weiler está absolutamente loco. Señores, lo están sosteniendo entre dos y no aguantan. Rod Weiler nació en Río Cuarto. Mide metro ochenta y ocho, pese a noventa y seis kilos. Y el ataque favorito, el quiebre de torso del rival. Todo está dispuesto centro del cuadrilátero. El árbitro de la Liga Rosarina. El profesor Esteban Gordillo. Para dar comienzo a esta lucha. Está hablando en el rincón de Chucho Baigorria. Les desea suerte a todos, señores. Y suerte al árbitro que hoy debuta en 100% lucha. La gente grita, Chucho, señores. Se cae la tribuna, Osvaldo. Buscamos la salida. Sale Balut. Va frente a Chucho. Comienza la lucha, mis amigos. No acepta. No acepta la mano del colombiano, el rumano. Está buscando Balut. Su consagración en este torneo. Trabaja sobre el músculo de Chucho. Lo saca hacia atrás. Se había puesta de espalda rápidamente. Le hace un fuerte, señor. Sus porristas están nerviosas. Lo alientan permanentemente. ¡Qué clima en este campeonato de dupla! Se lo lleva al rincón. Se viene el cambio, señores. Va a entrar Rottweiler. No hay cambio, señor. Uno le tira al otro. ¡Qué codazo que le pegaron, señores! Le duele, le duele la cara. Se metió con todo ese codo. Y no aguanta más Chucho Baigorria. El perro enardecido. Hace dos días que no come. Forza Ea con Chucho. Sigan la maniobra. Sale el colombiano. Cambia de frente. ¡Machucho! ¡Va, va, va! ¡Tremenda la cabeza, señores! Demuestra que enidad como restando en el área. Allí está Chucho Baigorria. El 5 del Bucarabanga. Que hoy también está como un gran luchador aquí. ¡Oh, tremendo sin razón, señores! Le metieron. No le importó nada. Vamos. Cuenta, vamos. Uno, dos, tres. Uno a cero. Uno a cero. Uno a cero. Nada más para Chucho y el italiano. Imparable. Imparable, Fabrizio. Va buscando distancia. Va arriba. Segunda. Tercera. Lo toma Balú. Lo sacó para atrás, señores. Y se le clavan las astillas de la silla que rompió el italiano. ¡Brizio, Fabrizio! ¡Otra vez! ¡Duro levanta la platea! ¡Qué pobo, Balú! ¡No, señor! ¡Desastre! Rompió todo. Rompió todo y quedó mal médico. Médico, médico. ¡Médico! Médico, el italiano no le importa. Se baja también. Sigue castigándonos. Cuidado. Cuidado a la tribuna, ¿no? ¡Cuidado! Arriba de los chingos. ¡No, señoras, que lucha estamos viendo! ¡Le está dando con todo! ¿De dónde sacó forza el italiano? ¡Qué cambio en su carácter tuvo! ¡Es otro, Fabrizio! ¡Parece un nuevo luchador! ¡El perro y Chucho se dan! ¡Cuidado a las criaturas, señor! ¡Cuidado a las criaturas! ¡Uh! Reaccionó Ruth Weiler. Atención. Lo pone en el ring al italiano. El árbitro que está nervioso. Primera lucha. Y un lío árbaro, señores. No lo pueden levantar a Chucho. Atención. Se viene y va el italiano a buscarlo. Lo castiga con patada a la zona abdominal. Toma de cabeza, lo tira. ¡Vamos, queridos! ¡Uno, dos! ¡Lo saca, señores! ¡Le dio con una púa! ¡Le clavó la púa a la espalda! ¡Le dio con una púa! ¡Sáquenle eso, señor! ¡Señor Gordillo! ¡Por favor, juez! ¡Señor Gordillo! Lo está castigando con todo. ¡Le está clavando esas púas de metal en la espalda! ¡No me gusta esto! ¡Sáquenle, Gordillo! Hay estrangulación ahora. Lo está parando. Puso las manos el italiano para proteger su garganta. Vamos a ver si aguanta. Uno, dos, tres. Con todo puesta de espalda. Tenía los homópatos apoyados. Uno a uno va. ¡Va Balut! ¡Va Chucho! ¡Se miran firamente! ¡No se soportan! ¡Buscan la victoria! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Al campeonato de dobles! ¡Este torneo de invierno fantástico! ¡Va volando, Chucho! Se vino con cabezazo, Chucho. Sin embargo, no logra derribarlo. Le está dando con todo arriba. Lo estoy viendo a Balut mal. Hoy está muy cansado. Le da otro cabezazo. ¡Atención! ¡Te quito! ¡Te quito! ¡Te quito a la cabeza, señores! ¡Sí, sí, sí! ¡Loga tirarlo en puesta! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Uno, dos! ¡Se mete Rottweiler con todo otra vez más! ¡Ni lo saca! ¡Atención! Hay mucho movimiento arriba del cuadrilátero. Lo toma de la cabellera, señores. Al Tarzan Colombiano castiga a Rottweiler. ¡Qué lucha estamos viendo! ¡Intensa! ¡No! ¡Qué rápido que se empare, señores! ¡Quebradora! ¡La vértebra inferior! ¡No se puede mover, chucho! ¡Tiene la espalda para el salón! ¡Va a bajar el perro! ¡Con una fiera esa increíble! ¡Va a definir Rottweiler! ¡Terriba, Coxys! ¡Terriba, Coxys! ¡La quebradora del perro, sí! ¡Ahí está! ¡Rompiéndole la espalda y castiga con todo! ¡Lo goza! ¡Lo disfruta! ¡Ese perro que no tiene papeles! ¡Que no tiene vacunas! ¡Que es una mezcla de una mente! ¡Que transforma a un humano en Ken! ¡Aquí está Rottweiler! ¡A un paso de la victoria! ¡Lucha increíble! ¡Quiere Fabricio! ¡Forsa! ¡Forsa Italia! ¡Ahora sí hable, señores! ¡Entra el italiano para cada volador! ¡Ello va acá! ¡Ahí está, señores! ¡Y le quitó el cinturón! ¡Le quitó el cinturón y empieza a castigarlo! ¡Imparable, Fabricio! ¡Le saca el árbitro en muy buena actitud, señores! ¡Pero sigue! ¡No lo pueden parar! ¡Lo sigue castigando, señores! ¡Lo sigue castigando, señores! ¡A Rottweiler lo lleva con la correa! ¡No, no nos gusta eso, Fabricio! ¡No nos gusta el italiano! ¡Está absolutamente sacado! ¡Está sacado, señores! ¡Uh! ¡Asignacionaba en las cantinas napolitanas! ¡Cuando le traían la pasta fría! ¡Este es Fabricio Dalmónico! ¡La gente grita Fabricio! ¡Sin embargo, algo entra con patada baja, señores! ¡No! ¡Uh! ¡Le rompió la rodilla con ese golpe! ¡Atención! ¡Lo arrastra al centro del cuadrilátero! ¡No! ¡Corte gregoriano! ¡Corte gregoriano, señores! ¡Pisa el tobillo! ¡No puede más del dolor! ¡No puede más del dolor el de Milen! ¡No! ¡No! ¡Ya va a parar Conchelle! ¡Ya va a parar Conchelle! ¡Los ligamentos de la rodilla, señor! ¡Ligamentos cruzados anteriores! ¡Se paró Conchelle! ¡Ligamentos laterales! ¡No! ¡Cuidado, señor! ¡Ligamentos rotulianos! ¡Oh! ¡No puede más el italiano! ¡Ocero en la pierna! ¡No puede más el italiano! ¡Parece esta rota! ¡Se dobla para cualquier lado! ¡Atención! ¡Está mal la pierna! ¡No puede! ¡Lo levanta, señores! ¡Parece la slam! ¡No, señor! ¡Lo va a clavar de cabeza! ¡No! 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 ¡Tremendos, señores! ¡Valeza! ¡Se cuenta! ¡1, 2, 3! ¡No puede entrar Chucho! ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Victoria, señores! ¡Derrotu a Erivaluz Cunieco! ¡Una vez! ¡Y el perro y el rumero! ¡Siguen ascendiendo en la tabla de posiciones! ¡Una lucha sin cuartel! ¡Arriba del escenario! ¡Un cordado de 100% lucha! ¡Una maniobra preparada! ¡Y hizo obstrucción al perro! ¡Cuando entraba Chucho! ¡Fue una lucha espléndida! ¡Cambiante! ¡Y van a pedir camilla! ¡Camilla! ¡Hay camilla, señores! ¡Para el italiano! ¡Cuidado! ¡Que rompió la pierna de Balot! ¡Que lo lleven por Montedioca! ¡Y que liberen cama! ¡Atención! ¡100% lucha sigue de gira! ¡Hoy estamos en Mar del Plata! ¡Allí vamos a estar todos en el polideportivo! ¡Una de más! ¡En la querida ciudad de Mar del Plata! ¡Porque la gira de 100% lucha continúa! ¡Atención! ¡Tiene que decir Endebol! ¡Endebol Argentina! ¡Tiene que decir 3B! ¡Tiene que decir 100% lucha! ¡Si no está Bilón y la masa y todos nosotros! ¡No es oficial! ¡No te dejes engañar! ¡Hay más fechas muchachos! ¡Claro que sí! ¡Hoy estamos en el polideportivo Mar del Plata! ¡Y el día 23! ¡En el Club Jairo y Cusanguel, la provincia de Buenos Aires! ¡El 24 nos vamos a San Miguel en la Escuela Juan Manso! ¡29 de agosto estamos en el Estadio del Bien Salta! ¡Sigue nuestra gira en Tucumán y nos vamos al Villaluján! ¡6 de septiembre! ¡Llegamos al Club Alianza de Jesús María en Córdoba! ¡El 7 de septiembre nos vamos para Río Cuarto en el Club Andamante! ¡13 de septiembre! ¡Club Juventil de Pergamino en la provincia de Buenos Aires! ¡Sigue el 14 y nos vamos a La Plata, Lupecene! ¡20 de septiembre llegamos a la Patagonia Polideportivo Las Heras de Santa Cruz! ¡Y el 21 en el Puerto San Julián! ¡Claro que sí! ¡Venga Montero y maneje el colectivo! ¡Sí señor, cómo no voy a ir y voy a manejar el colectivo como siempre por las rutas argentinas! ¡Pero atención! Mientras vamos manejando el colectivo y me tomo un descanso, agarro la revista de 100% Lucha que está en todos los kioscos y miro la tapa. Con Hip Hop y Mosca en la tapa, un número espectacular, un nuevo fascículo, una nueva edición de la revista de 100% Lucha, Diego. Así es listo, ya salió el número 10 de la revista de 100% Lucha. Si todavía no la tenés, ¿qué esperás? Anda corriendo el kiosco Eduardo. Una tabla comparativa de los dos más livianos del circuito. Por un lado Mosca, por el otro Hip Hop, la nota de Rondoxon, el cómic, los juegos, los posters. No te podés perder el 10 de 100% Lucha. Y menos te podés perder la nota social con Delivery Boy. Y hoy muestra a sus ocho hermanitos, incluido Nino, el más pequeñito Montero. Impresionante la revista. Felicitaciones a todos los que trabajan ahí. Señoras y señores, vamos al corte. Cuando volvamos de la pausa, por la pantalla de tres fue una buena señal. Se viene otra de las duplas más queridas por el público. Hip Hop y el Delivery Boy. Enfrentando nada más ni nada menos que a los punteros Boruta, Jones y La Masa. Y también Mosca, uno que está ahí en la tapa con el Teniente Murphy. Enfrentando a Musan Betutu y al campeón del pueblo Vicente Milori. Todo eso tras la pausa por la pantalla de TNF. En esto que es 100% Lucha. A ver si me acompañan. Arriba todo el mundo con las manos. Y dice... Segundo bloque de 100% Lucha. ¿Cómo está ese público hermoso? Vamos todavía. Muy bien, la están pasando Bárbaro aquí en la pantalla de TNF. Una buena señal. Si vos querés pasarla muy bien con nosotros, tenés que llamar de lunes a viernes desde las 12 al mediodía hasta las 5 de la tarde al 499-1120. Entrada libre y gratuita. Si estás en el interior de la República Argentina, tenés que marcar 0-11-4-9-1120. Llamás, te damos las entradas, te damos el día y la fecha de grabación y venís de manera gratuita a visitarnos aquí al Estudio Estadio de TNF. Atención, porque tengo otra novedad antes de que continúe este torneo de duplas. Llegó la novedad del año. El Chiclero de 100% Lucha con las imágenes de todos tus luchadores favoritos. Y además te lo colgás en cualquier lado porque está buenísimo. Yo ahora, mientras vos hablás, Diego, me lo voy colgando en el saco, vas a ver. Así es lento, podés tener a tus luchadores y tu Chiclero y llevarlos donde vos quieras y con riquísimos chicles bolita. Mira, apurate a completar tu colección y además, como si fuera poco, podés ganar premios de bolsones de golosinas y entradas para visitarnos. Mira, mira cómo me quedó. Impecable, yo ya tengo el mío. Eduardo Osvaldo, ¿ustedes tienen el Chiclero? Pero claro que sí, mira, ahí están todos y yo me lo colgué como Leo, porque todos vienen con un clip, lo podés colgar de tu pantalón, de tu remera, de tu saco y adentro están los chicles de colores más ricos, chicles boligoma en el Chiclero de 100% Lucha. Son riquísimos, Osvaldo. Edu, tengo el de Goruta, destapa que me trae suerte, a ver, dale. ¡Sí! Me sacó el premio del bolsón. Tené, tené el micrófono, que me voy al kiosco a buscar el premio. Vaya con tiempo, tranquilo, eh. Muy lindo están los Chicleros, felicitaciones a la dupla olímpica. Señoras y señores, basta, ha llegado el momento de la acción. Ustedes vinieron en busca de la acción y aquí la tienen. Esta dupla viene de ganarle a Tito Morán y a Tortícolis. Estamos hablando de una dupla que le cae muy bien al público, porque son simpáticos. El primero de ellos, directamente del Harlem Latino, mezcla toda la danza callejera. El hip hop y el rap con la lucha profesional. El hip hop y el rap con la lucha profesional. La chica, 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 la chica. De Nueva York City, por favor, welcome to the Hip Hop Man. 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 Ingresan Cristian minutes, señores, y ahí está a Hip Hop. Empiezan a moverse arriba del cuadrilátero Y el público delira señores Con estos movimientos King Croppman ya está arriba El ex campeón de dobles Nace en New York Mide metros 77 Pesa 78 kilos Y en ataque favorito ¡Majin King! Su compañero llega directamente desde Bar del Plata Vestido de rojo Echando vapor en ese ciclomotor Y también porque nos trae la pisa y la empanada calentita Señoras y señores A puro sacrificio y rock and roll Llega desde Mar del Plata El Delivery Boy ¡Brian Sánchez! ¡Avanza Brian señores! ¡Guárdame una de ancho! ¡Aclaro que sí! ¡Delivery! ¡Brian nació en Mar del Plata! Mide metros 83 Pesa 91 kilos ¡Y en ataque favorito! ¡Vito! ¡Y en ataque favorito! Este es un momento de tensión para la dupla de Hick Hop y el Delivery Boy Porque deberán enfrentarse nada más ni nada menos Que ante la dupla más potente del certamen En la primera lucha ni se saludaron Hoy en día son los punteros del campeonato Señoras y señores Montaña de músculos para los dos El primero de ellos Directamente desde Quebec, Canadá El hombre con pasado boxístico El hombre que jugaba el hockey sobre hielo Que fue expulsado de las grandes ligas Señoras y señores Directamente desde Quebec Llega duro como el hielo El jugador de Hick Hop y Anáez ¡Goruta Jens! ¡Goruta Jens! Y entre el gigante de Canadá señores Stick en la mano Arroja su casco Avanza señores Y hay menos aire Porque ocupa más volumen que cualquiera ¡Goruta Jens! Nació en Quebec Dos metros, dos Ciento cuarenta kilos Y el favorito ¡El Ice Punch! Aquí está Goruta El más gigante del certamen probablemente Y el que le sigue es nada más ni nada menos que su compañero El campeón del diamante Orozco El archirrival de Viloni El gigante costarricense El número uno Mister Vanidad Señoras y señores Amado y odiado Con la misma intensidad Desde Costa Rica Con la mandoble mortal Llega ¡La Masa! Entra la masa Señala con su bendición Dice que es el oro de oro Y la gente en la tribu no apoya La masa se presenta con esta ficha Y en una pareja increíble Punta Goruta Nació en Costa Rica Dos metros, un centímetro Ciento treinta kilos El mandoble descendente Esto va a empezar señores Atención Llama a los contendientes ¿Quién sale primero? Hay discusión todavía ¿Quién sale primero? La masa le dice voy yo Bajo señor ¿Quién sale? Vamos a la masa No sienten amistad Aún uno sobre otro Pero sacan resultados La masa y Goruta Un verdadero asertismo Hay mucha diferencia Facing Muy poderosa señores La pareja que va primero La semana pasada Dieron cuenta de dos parejas Y hoy siguen avanzando Va con toda la masa y el oro Aparece la velocidad De Kikop Pero aparece la presión De Kikop Que le tira velocidad Sobre la fuerza de la masa Dos contra Kikop Ayuda Colabora Delivery Boy Va Kikop Y ojo Le pegó en la rodilla Lesionada Patada en los riñones Que bajó a la rodilla Osvaldo Atención Atención Delivery Está arriba Señora Le toma Lo saca Le clava la cabeza Con una tijera Le recrimina Goruta Jones A la masa Que no encuentra la vertical Choca su físicora Va con todo Y en el topetazo Prevalece la masa Más peso Más potencia Más altura Por la fuerza Y velocidad De Delivery Kikop Toda la posca La fuerza bruta De Goruta Y la masa Lo meten en cuerdas Va Delivery Viene la masa Y se le va Al más platense Y va y va Gran maniobra Señores Saliando desde la cuerda Vamos Lo va a tomar De brazos Se venía Una puesta de espalda Pero necesita más tiempo Lo va a sacar Sí señor Suple Especialidad de la casa Y ahora sí Ahora sí ¿Qué va a ser? De a dos De a dos De a dos El trabajo en equipo Sobre la masa Doble guillotina Doble Buscan igualarle el peso Dos por un gigante Ese parece ser el código del match Lo acepta Cornadis Señor Goruta Señor Goruta Le tiró la locomotora Y ahora Lo levanta para un slam Lo va a clavar Señor Lo estampilló En el cuadrilátero Crujieron los riñones Del chico de Mar del Plata Que quiere el cambio No llega No llega Lo toma Goruta Atención Lo tira al rincón Está con todo Señores Está con todo Y Brian No puede pararlo Presión de Goruta Presión de Jones La masa va a asegurar Duro al tímpano Duro al tímpano Desde afuera Pigo la masa Algo el canadiense Se le va Brian No puede Se recupera el expuesto Y va Brian Y le tocó el hígado Le tocó el hígado Y cayó Goruta El vaso Llegó Y cayó Goruta Sí señor Lo va a sacar Atención Lo tiró Lo tiró Le está doliendo la lucha A Goruta Señores Le está doliendo la lucha Brian Sánchez Sabe cómo verse Y sabe también Que copa el trabajo En equipo También vale en esto La técnica Le va ganando a la fuerza Igualo Brian Hay pizarrón Va Kikov A cada volador Al centro del pecho Señores Así se mueve Kikov Así se mueve Brian Y los gigantes No saben qué está pasando Se miran mal Entre Goruta y la masa Se recriminan la maniobra Va a buscar Lo saca Kikov Va a buscar los señores Lo clavó en una tijera No pudo Le partió la espalda Terrible Terrible golpe En la espina No existe la masa ¿Cómo bajan esos golpes De antebrazos Valdor? ¿Cómo bajan esos golpes? Debajado el chico De Helene Allí está Acurricado En posición fatal Sufriendo del dolor Rebota la cuerda Lo toma la masa Una invertida de brazo Y cae Toca cuerda Necesita aire Comienza la demolición De la masa Busca auxilio en cuerda No puede Tira arriba Tira arriba Le pega en la cabeza Al Kikov Pero Estoicamente El estadio levanta Kikov No tiene aire En el jardín Sale, sale, sale Sale, señor No pude la masa Va otra vez Allí está Señores Otra vez Castiga y sale Está con todo Está con todo La masa No lo deja mover Aquí el copero Que ya padece Un trajo de peso Lo tiene como un barrilito Terrible Convulsión a Kikov No está bien Va a meter La primera definición La masa Se lo deja Goruta No miro Cuidado, señores No miro Cuidado Lo va a buscar De la tercera ¡Oh! Explotó Con el choque Mucha diferencia Le tiró la locomotora Voladora Y cayó Vamos a ver si entra Brian La va a parar con nadie No le gusta al juez El estado del Kikov Pero ¡Uy, uy, uy! Lo prepara Goruta ¡Qué manera de arrojarlo! Busca la entrada Brian Sí, señor Se va arriba Entra con un topetazo Lo tiene la masa Sin embargo No logra derribarlo Va a buscarlo Goruta Se mueve rápido ¡Ojo! Que llegó mal Goruta Cuidado, señor Que llegó mal Goruta Lo va a sacar Cuidado Que va a caer Lo va a sacar, señores Cae Goruta Jones Cae Goruta Jones Lo quiere sacar Y ahora reacciona Delivery Tiene un cambio profundo La pelea Levantan a la tribuna Sí Levantan a la tribuna Un slam Cae en la masa Atención, señores Hay dominio de los más chicos Atención, señores Que toma velocidad Delivery Rodillazo Terrible la rodilla No pudo cubrir Con el codo de la masa Le metió hasta el esternón Goruta no se recupera abajo Momento clave en el match Veremos si mete la puesta de espalda No va más Goruta No va más Goruta, cayó mal No va más Goruta, cayó mal Entra con un colazo, señores Entra con otro colazo ¿Están quemando la masa? Están quemando, sí, señor Cabezazo ahora No puede más la masa De todos lados Lluvia de golpe Lluvia de golpe No puede más la masa, señores No puede más la masa Tiene que haber doble puesta Tiene que haber doble puesta Para que esto valga Los dos arriba Los dos arriba No vale, vamos Cuenta Uno, dos Lo sacó la masa Y sigue Quedó fuera Goruta Goruta estaba coleccionado Que doble la puesta Me está indicando la gente del jurado Lo toma la masa los dos Same Same Ambulancia reforzada para Goruta Esto es terrible Está cayendo mucha Está cayendo mucha Rebota al pasado Está volado la cara del señor Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Uno, dos, tres Ahora sí Ahora sí Deliveri, señores Deliveri contra el gigante Quedó mal Goruta Se golpeó Goruta en su caída La masa solo no pudo contra los dos Una lluvia de golpes Desde todos lados Caían codazos a patadas Deliveri, hip hop Señores, qué lucha increíble Qué lucha que se llevaron estos chicos Los primeros campeones De un torneo de dupla No hay que subestimar a nadie En este campeonato, Juan Dú Dambalea la punta Dambalea la punta Abrimos y dijimos Que en la tierra los hombres capaces De frenar la masa y a Goruta Se están peleando entre ellos Sin la respuesta la tuvimos Se están peleando entre ellos Y silentes abajo Se están peleando, señores Atención Hay acción abajo Se están peleando entre ellos Goruta reaccionó Ya se van, ya se van Que Horacito los separe Cuidado Horacito Por favor Hasta caso, señores Victoria nomás entonces Para Hip Hop y el Delivery Boy Que se fueron triunfantes Pero yo tengo que cambiar de tema A vos te digo que sos fanático De 100% Lucha Demostra cuánto sabés Mandá un mensaje texto Con la palabra Lucha en 2009 Que tu premio puede ser fantástico ¿O no, Diego? Así es, listo Yo ya lo sé, es fabuloso Pero mejor que la dupla lo adivine A ver, la dupla le pica Un termo, un termo y un vaso involcable De esos que no dejan de ramar No sea antiguo, uni A ver, Osvaldo Una quena Una quena Una quena ¿Para qué quiere un chico una quena? Decíselo, Leo Decíselo Un chico que manda la palabra Lucha en 2009 Quiere ganarse una merienda VIP Una tarde completa con su luchador favorito Venir a la grabación Conocerlo Sacarse fotos Videos Tomar la leche Hablar Charlar Todo eso Compartir el día con tus ídolos Es lo que te podés mandar Ganando la palabra Lucha en 2009 Así que no te lo pierdas Y a vos también Porque yo sé que los fanáticos son así Son fanáticos Son locos De 100% Lucha No podés dejar de tener Los espectaculares muñequitos De 100% Lucha Están iguales a tus luchadores favoritos Con el más alto nivel de detalle Y un realismo nunca visto Sinceramente Mirá lo que es más Floyd Lo voy a dar vuelta aquí Sobre mi camisa blanca Espectacular el diseño Felicitaciones a los que han trabajado en esto Diego Si Leito Muy bien Si Leito Muy pronto están llegando Los nuevos y geniales muñequitos De 100% Lucha A un precio increíble Leo Si a solo 10 pesos 10 pesos Eduardo Claro que si Aquí tengo la caja original La voy a abrir Porque también viene con un action card Que lo podés observar Pero mirá quien me tocó Mirá a Vicente Virón Y lo tengo aquí A Vicente querido Así Enfocame pibe Enfocame Así lo recriminó La moza goruta La derrota de duplas de recién Yo lo represento en mi casa Y revivo el momento Montero Impresionante Un detalle Espectacular Tiene cada uno de los muñequitos 10 pesos Cada uno No te los pierdas Atención amigos Nos vamos a la pausa Todo el mundo salta en dormir Con los quebrados Y sentados Cuando volamos Por la pantalla Una buena señal El plato fuerte de la jornada La cerecita del postre Porque por un lado Van a estar el loco teniente Marfi Haciendo duplas con el Rosarino Bosca Enfrentando nada más ni nada menos Que los íntimos amigos El amigo de los leones Musambe Tutu Y el campeón del pueblo Vicente Milori Todo eso se va a traer la pausa Por la pantalla de TV Y ustedes lo dicen En esto que es Cien por ciento Lucha Muy bien Ya volvemos A ver Cien por ciento lucha 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 Cien por ciento lucha Esto es un adelanto gordito Tomá Cien Por ciento Lucha Cien por ciento lucha La película La aventura Más allá del ritmo Último bloque de cien por ciento lucha Que estamos esperando Lo mejor todavía Se viene la presencia de Billoni En instantes nada más ¿Cómo está el público? ¿Quieren ver a Billoni? Muy bien Los fanáticos de Billoni Están a full Pero antes de que llegue Billoni Los podés ver acá Mirá En el álbum de cien por ciento lucha Un peso nada más Un regalo para vos Prepárate porque llegó La colección dos mil ocho Del álbum de figuritas De nuestro ciclo Cien por ciento lucha En la tapa Con Billoni Así es el hito De encontrar las mejores imágenes Con todos los luchadores Y sus combates Más increíbles Conseguible en todos los kioscos A sólo un peso Sí El álbum de cien por ciento lucha Eduardo Claro, mirá Estos son los sobres originales Esta es la colección dos mil ocho El sobre verde No te confundas Y mirá quién me tocó Vení que te muestro Mirá Aquí lo tengo a Dimitri Con esa camisa Que usa siempre Y aquí algunas partes Para armar Pero mirá Partes de la masa Y aquí está Aquí lo tengo a la masa Aquí lo estamos viendo Señalando hacia el cielo Diciendo Soy el número uno Mi tía Nueli Me compró tres patentes En el kiosco de la esquina Pero Montero Los abro a la tarde Cuando tomo la leche Con pan y manteca Muy bien Pan y manteca Y un poquito de azúcar Que quede rico Bueno Ahí están las figuritas Ese nuevo álbum No te lo pierdas Vos que sos fanático Tenés que estar en todo Le damos la bienvenida A los amigos de Ciudamoto Antes de ir a la presencia De Miloni Que justamente tiene la moto Que vos querés Miloni la compró ahí Llévatela allá mismo Si lo anticipo Dejas tus datos El DNI Tu recibo de sueldo Y vas pagando en cuotas Tu moto favorita Diego Contame Así es Lito Entra ahora www.ciudadmoto.com O llama Al 5277-2000 Ciudadmoto Comprueba ¿Por qué Leo? Porque somos los líderes Así es Claro que sí Dieguito querido Ahí estamos Ha llegado la última De la jornada Y atención Hay una presencia arbitral Que también debuta En esta lucha Que es la última Así que Vamos a estar expectantes A eso Y la dupla olímpica Nos va a contar Vienen de perder Contro Fidius y Dorival Estamos hablando De esta dupla El primero de ellos Rosarino Una de las grandes revelaciones Del último torneo El abrazo pegajoso Se transformó En su arma favorita Señoras y señores Directamente Desde Rosario Ágil Chiquitito Muy pero muy Movedizo Llega El Rosarino Mosca Mosca La música De la ciudad De la persona Los días a Mosca Hay recrobación señores Por su presencia En la tribuna Así se presenta Este hombre 100% Mosca nació en Rosario Mide metro 67 Pesa 63 kilos Y en ataque favorito El abrazo pegajoso Mosca tendrá de compañero Al bemente y polémico soldado Al hombre que abandonó Su batallón Hacia la frontera Con México Al que participó De la guerra del Golfo Al amigo íntimo De McFloy El desertor El teniente Steve Murphy Ingresen Murphy señores Atención En la mezclayeta Tira su burra Y dice presente Caminando y recorriendo El Wingsight Del Club de Estadio El teniente Más fino Señorita Mide metro 85 Pesa 97 kilos Y el teque favorito El golpe de escuadro Atención Les dije que había Otro debut arbitral Me están haciendo señas De que ya está ingresando Ahí está Usni El chico Lombardi Un debutante también Que ingresa con su diploma Presentando las credenciales Al ancho Rubén Peuchele Luciano Lombardi Señores Con su diploma El aplauso de toda la gente Se recibió Aplauso Y ya ven Vale la pena estudiar En la vida Hoy este muchacho Debuta en la televisión Como árbitro Sí señor Se quemó las pestañas Día y noche Leyendo reglamentos Y hoy tiene su premio Aquí está otro debutante Al igual que Gordillo Que va a arbitrar Ancho por favor Dígame si el diploma Y todo lo que le dio Está ok Está ok Perfecto Está ok Está aprobado Si el ancho lo dice Me quedo tranquilo Ahora sí Con otro árbitro debutante Nada más ni nada menos Que en esto Que va a ser como una final Vamos a presentar A ellos que necesitan La victoria más que nunca Vienen de perder Contra Rondo Bailar Y Balut Kunescu Estamos hablando primero Del amigo de los leones Directamente de Ghana África Señoras y señores Con ustedes Musame Tutu El gigante africano asoma Con las pieles y las plumas Con su collar de colmillos de león Su escudo y su lanza Su sonrisa de oreja a oreja Y sus músculos Se presenta así En 100% de lucha Musame Nación gana 1,90m 1,90m 1,406kg Y el toque favorito El cura santa Llega el momento de presentar A el campeón del pueblo Super motocicleta Campera de cuero Guitarra en la espalda Melena Rubia el Viento Directamente de Villurquiza Llega El ídolo de un pueblo El del Luna Park El de la Mancuerna Dorada El manador de la lucha Con ustedes El rocker Vicente Vicente ¡Viva! ¡Viva Llega que vino! ¡Viva Llega! ¡Viva Llega! Viva Llega que vino la vid Vicente Viva Llega que vino la vid Dijo, hoy tengo la oportunidad, hoy me recupero. Allí está con su nueva guitarra. Mc Floyd le rompió la primera, su primer amor. Allí está Bilón y señores saludando a la tribuna y presentándose con esta fecha. Hijo de villín, quizá. Me ha hecho 82 de altura, 92 kilos. Y el ataque favorito, la palanca de apazón. Sale Muzambe, sale moscas señores para esta primera etapa. Toppetazo, prevalece el hombre más pesado. Una patada tremenda. Terrible, a Muzambe siempre le molestaron las moscas. Cuando comía sandía en el África y las moscas la rodeaban, le quedó un complejo. Atención ahora, el que domina Muzambe, lo baja como cuando movía rinocerontes en la sabana africana. Una más señores, Mafia arriba, vamos. Vamos, vamos, oh, cobró Villoni también. Desesperado, Mafia. Quiere volver a Utah con el título de dobles. Campeón intenso en 100% lucha. No le importa nada al teniente, señores, que está buscando la lucha. Se combina con Muzambe. Este es Muzambe que va a buscar la cuerda. Otra vez que Villoni lo va a buscar, señores. 619 lo mete para adentro, dominio del soldado. Una lucha increíble. Quiere entrar Villoni. Quiere entrar Villoni, que dice que ya está recuperado. Y va, y va, y va, y va. Tres roscazos para ablandar al soldado. Uno, 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 Villoni lo tiene. Uno, dos, tres, vamos, señor. Uno a cero. Uno a cero, marca Lombardi. Entró con todo Villoni. Se conoce con Murphy. Pobre la burro, mosca. Está apurado el campeón del pueblo. La tribu no levanta, escuchen. Lo tira al rincón. Le mete un poderoso. Villoni, señores, está como antes. Villoni está recuperado. La gente grita Villoni. Lo va a buscar el africano. Atención, se va arriba el automático. Lo saca. Un zamprón. Luce, muce, adorme. Mosquita muerta, quedó uno. Lo tiene. Dos, tres, victoria, señores. Victoria absoluta. Volvió Villoni. Un día volvió Villoni. Después de cuánto, después de cuánto tiempo Vicente Villoni se lleva una victoria. Así tenía que volver. Veo la tribuna, una abuela llorando. Volvió Villoni. Lo complementó bien Buzambe. Y como en los viejos tiempos, el estadio de pie. Ganó Villoni, Montero. Ganó Villoni, ganó Musambe. Musambe Villoni, una dupla espectacular, dupla de amigos. Dicen que a veces es preferible jugar con los amigos para ganar o perder. Y aquí es un claro ejemplo. Los amigos y encima ganaron. Se retiran perdedores. Es Bosca y el Teniente Marti. Final feliz entonces para esta jornada del 100% Lucha por la Pantalla de TV. Gracias a todos por habernos acompañado. Un beso grande para toda la Argentina, para todo el mundo. Gracias por el apoyo de Nobras Sanitarias en el Estadio Pepsi. Gracias por el apoyo de la película. Los queremos mucho. Señoras y señores, no vamos. Se quedan en la pantalla de TV. Una buena señal. Esto fue 100% Lucha. Adiós. ¡Suscríbete al canal!